...lo primero que he preguntado hoy, ¿cómo es? ¿Pinchas por un poquito de olio? Eso porque no lo he pinchado yo. Bueno, estamos vacunando a los pacientes que están considerados de muy alto riesgo en el servicio de medicina preventiva, entonces, desde servicios centrales nos han comentado que seríamos el servicio encargado de vacunar a este colectivo y entonces hemos solicitado los listados a los servicios implicados de estos pacientes y hemos enviado un listado a servicios centrales. Entonces, una vez que enviamos el listado, nos informaron que nos llegaban 40 viales de Moderna el día jueves y entonces, como entendemos que es un colectivo frágil, entonces teníamos la idea de inmunizarles lo antes posible. Entonces, hay pacientes que no llevan un tratamiento en este momento o personas que llevan tratamiento y se puede adecuar la vacunación en estos días, pues hemos aprovechado y hemos inmunizado. Son pacientes que están considerados en la tabla 1 de la estrategia vacunal a nivel nacional. Son pacientes que en principio son trasplantados, ya sea de órgano sólido, de médula ósea, personas que están en diálisis, también personas que están en el servicio de oncohematología y personas que están en el colectivo de VIH, además de inmunodeficiencias primarias. Son pacientes que están en